Se aproxima un evento diferente en el 2019 Los creadores del estilo cocha marquino Los hermanos Dolores Sí, los hermanos Dolores De Radio Dolores Celebran por primera vez su aniversario en Lima En el Día del Amor y de la Amistad Nueves 14 de Febrero En el local de moda Sí, el Internacional Imperial de Pro Panamericana Norte Paradero Primera de Pro Costado Mercado Unicachi Los hermanos Dolores En un gran concierto de aniversario Cantando todos sus éxitos de oro Junto a ellos La mejor cartelera de artista Prepárate Pronto Muy pronto La programación oficial